En Puebla hay todavía 14 personas hospitalizadas, 8 graves por las explosiones que generó una toma clandestina de gas. Hay casi 200 casas con daños y un policía del Estado de México reconoció que disparó a la camioneta del actor Octavio Ocaña, quien ayer fue sepultado en Villahermosa. Su padre dice que llegarán hasta las últimas consecuencias, denuncia que hay inconsistencias en la investigación y miles de personas acuden hoy a los panteones con motivo del Día de Muertos. Ojo porque en Xochimilco están cerrados por mantenimiento y la FIFA volvió a sancionar a México por el grito homofóbico en la tribuna. Dos partidos de eliminatoria mundialista se jugarán sin público. La Federación Mexicana de Fútbol dijo que va a apelar esta decisión. Podríamos quedarnos hasta sin mundial si el grito sigue. Y líderes mundiales intensifican sus llamados para evitar el calentamiento del planeta. Hay compromisos para detener la deforestación. Es parte de lo que se ha logrado allá en Glasgow en la COP26. Capitán Archie. Con mucho gusto, querida Paola. El día de hoy 11 grados, la temperatura mínima máxima de 23. Atención, para a partir de mañana la temperatura baja considerablemente en horas de la mañana. Un suéter es necesario. O dos. Gracias, Capi. Gracias a todos.